Telemundo anuncia cuáles serán sus nuevas producciones para este 2023, donde están la nueva serie que protagonizará William Levy, Samadie Sendejas y Kimberly Dos Ramos, que llevará por título Hasta Encontrarte. También está la nueva temporada de Sin Senos Si Hay Paraíso, además de una nueva serie que llevará por título Mujer de Oro. La Mujer de Oro será una historia original creada por José Ignacio Valenzuela, la cual cuenta la historia de Rebeca Arismendi, una viuda millonaria que hereda una cadena de joyerías después de la muerte misteriosa de su esposo. Luego de enredarse rápidamente en una nueva relación con su entrenador personal, se sorprende al descubrir que el testamento de su esposo le deja parte de la compañía a su primera esposa y a Beatriz, la hija de Rebeca. Este escándalo desencadena una ola de pasiones secretas, traición y venganza, luchas de poder y eventualmente hasta la muerte. Otras producciones que posiblemente ya están grabadas y se mencionan que podrían estrenarse en este año son El Conde, la cual será protagonizada por Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras. También La Mujer de mi Vida, que contará con las actuaciones de Iván Sánchez, Angélica Celaya, Catericia Choque, Mauricio Islas, Norte Batista, entre otros. Y Juego de mentiras, que marcará el debut protagónico de Altar y Jarabo, al lado de Arad Verde y con María Luisa Camargo como villana.